Economía estadounidense en la encrucijada, empleo en alza, inflación persistente ¿Puede la economía estadounidense mantener su resiliencia en medio de un aumento persistente de la inflación? Esta pregunta surge tras el reciente informe del Departamento de Trabajo que revela un aumento inesperado en la creación de empleos, pero con señales preocupantes en otros frentes económicos. En mayo, la economía de Estados Unidos añadió 272 mil nuevos empleos, superando ampliamente las previsiones de 185 mil. Sectores como la atención sanitaria, el gobierno, el ocio y la hostelería, y los servicios profesionales lideraron esta creación de empleo. Además, los salarios medios aumentaron un 4.1% respecto al año anterior, indicando un posible fortalecimiento en la economía. Sin embargo, el informe también muestra un aumento en la tasa de desempleo, que subió al 4%, superando el pronóstico del 3.9%. Este aumento, aunque leve, sugiere que no todos los sectores económicos están recuperándose al mismo ritmo. La tasa de desempleo entre los hispanos alcanzó el 5%, solo superada por la de los ciudadanos negros, lo que destaca una disparidad preocupante en la distribución de la recuperación económica. El aumento del empleo puede estar impulsado en parte por la temporada alta del sector turístico, con muchos de los nuevos empleos siendo de tiempo parcial. Según Fox Business, el reciente crecimiento del empleo se ha concentrado en trabajos temporales, lo que podría ser una señal de que el mercado laboral no es tan robusto como parece a primera vista. El economista jefe de Comarica Bank, Bill Adams, comentó que, aunque las nóminas y los salarios aumentaron, la tasa de desempleo y la concentración de empleos temporales sugieren que el mercado laboral podría estar enfriándose. Además, la inflación sigue afectando los bolsillos de los estadounidenses, lo que crea una percepción de que la economía aún no se ha recuperado completamente de los impactos pandémicos bajo la administración actual. La Reserva Federal, FED, enfrenta un dilema crítico en su próxima reunión, mantener o ajustar las tasas de interés. Actualmente, las tasas de referencia están en su nivel más alto desde 2001, entre 5.25% y 5.5%. Los expertos sugieren que la FED podría mantener estas tasas estables para seguir combatiendo la inflación, pero también existe el riesgo de una desaceleración económica si se mantienen demasiado altas por mucho tiempo. Es vital que los responsables de la política económica encuentren un equilibrio que permita sostener el crecimiento del empleo sin dejar que la inflación perjudique la economía de los ciudadanos. Una estrategia eficaz podría incluir medidas para fomentar la creación de empleos de tiempo completo y políticas que apoyen a los sectores más afectados por el desempleo. Si esta noticia te ha parecido relevante e interesante, no olvides darle like y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de futuras actualizaciones. Gracias por tu apoyo.